Estamos organizando la Kermes para este sábado próximo de 11 a 18 horas en la escuela que está en China Muerta, pasando Plotier, la primera entrada cerca del padre José, muy fácil de llegar. En la Kermes hay juegos de Kermes, tumba lata, para pescar, para que los chicos pasen un momento lindo. Hay sorteos con la compra de la entrada, acceden a los sorteos y a los juegos y además va a haber talleres para los niños y los padres y charlas. Charlas de alimentación consciente a cargo de las madres de desayuno de la escuela, de constelaciones familiares y hay talleres de modelado en cerámica, madera, mandalas de lana. Eso tiene un aporte de 10 pesos que es para cubrir los gastos de los materiales, básicamente. Nuestra escuela es una escuela basada en la pedagogía Waldorf. En todas las escuelas, Waldorf se organiza esta Kermes de primavera, como también la Kermes de otoño. Es muy importante a nivel comunitario y social, es un trabajo que hacemos. Y otro fin es recaudar fondos para la escuela. Nosotros vamos a tener bufet, un bufet donde va a haber choripanes, pero también va a haber comida vegetariana y vegana, para aquellos que no comen carne. Va a haber bufet durante todo el día, a cargo también de las mamás de desayuno. Así que comida y bebida va a haber. La venta anticipada de entrada ya está o pueden adquirirlas también en la escuela. Es a partir de las 11 de la mañana. Hay actividades de a partir de las 11 y media hasta las 5 o 6 de la tarde vamos a estar. Vamos a tener una feria dentro de la Kermes, donde va a haber productores, artesanos, diseñadores. Entonces, muchos papás de la escuela, que es la oportunidad para vender sus productos y otros invitados. Les aconsejamos llevar repelente, protector, gorra y reposera, mate, una mantita, todo para pasar un lindo sábado. Es una buena oportunidad para aquellos que quieren, por ejemplo, conocer la escuela o quieren enviar a sus hijos en algún momento o no saben cómo es. Es una buena oportunidad porque en otros momentos del año es bastante difícil acceder a la escuela, conocerla por dentro, conocer sus maestros. Así que los invitamos a todos. Es para todos los que quieran. El valor de la entrada es 20 pesos y hay un grupo familiar que es de 4 entradas que sale 60. Con esa entrada acceden a la Kermes, a los sorteos y a los juegos. Así que los esperamos a todos el sábado a partir de las 11 en la Escuela Waldorf Valle del Sol en China Muerta. ¡Gracias!